Hola a todos, ¿cómo van? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en Garden of Bamban, digamos que es como la guardería o el jardín de infancia de Bamban No sé si es un juego de historia como tal o exactamente que se me hace parecer un poco al Poppy's Playtime Puede ser, no estoy segura, pero bueno, me voy a meter en el de una sola persona porque siento medio raro el jugar con más gente que en un juego que no tengo ni idea de cómo se haga Y a lo mejor empiezan a hacer las cosas sin mí y entonces me quedo como que perdidísima, ¿no? Así que a ver qué conseguimos Que vaya imagen más extraña, ¿no? Para un padre que busca a su hijo desaparecido del tiempo es un asunto delicado, haz clic en el reloj para adelantar el tiempo ¿Y por qué me pones a saltar? No quiero saltarlo, hago clic en el reloj ¿Está cambiado? Pero está todo igual, ¿no? Ahí Vale, ha aparecido una imagen ahí media rara ¿Y le está estropeando o qué le pasa? Se ha ido la imagen Ay, no he entendido nada de lo que ha pasado ¡Me han impresionado las flechas para moverte! Vale, me puedo mover perfectamente por aquí sin problema ninguno He basado clic en el botón izquierdo para interactuar con objetos ¿Qué objetos? No sé qué objetos puede haber Presiona Shift para alternar el sprint Ah, vale, sencillo, acabo de ver algo azul aquí Vale Tengo una tarjeta Eh, come vegetales y frutada Para llegar a ser fuerte como yo Pues buen consejo de nuestro amiguito verde este Vale, eh, acabo de ver esto Así que vamos a poner la tarjeta aquí dentro Área creativa Ahí tenemos dos botones, no sé ¿Uy, un dron? ¿Es esto? Parece No me deja cogerlo ¿Esto qué es? Ah, el control Ah, el control de botón requiere dos baterías ¿Y cómo consigo yo las baterías en las cajas? No sé si tengan las cajas algo Ay, contra No Aquí tampoco me imagino que tengo que encontrarlas fuera de la habitación ¿Esto es una batería? No, esto forma parte de aquí, ¿verdad? Es que tampoco sé qué aspecto tienen O sea, serán como dos pilas Pero no tengo exactamente mucha idea En este juego Vale Lo acabo de ver ¿Qué es eso? I have many arms Allow me Vale, sí Que tener muchas manos le permite ayudar a mucha más gente Pues sí La verdad es que sí Listo Tengo dos pilas ¿Y ahora qué? Ay, contra ¡Qué susto me ha dado el dron! Presiona el botón izquierdo del ratón para usar tu juguete Vale Ay Ay, no ¡Qué susto! Claro, es que le da al derecho Para teletransportarlo a ti Vale Izquierda, derecha, cristal, básico Vale, vale Ay, ¿qué le ha pasado? Ah Estoy entendiendo Vale, va hacia donde le pico Pues aquí, ¿no? Digo yo que no llegaré yo a los botones y el dron tendrá ¡Toma! Pero no ha funcionado ¡Ja, ja, ja, ja! Yo flipadísima de la vida ¿Y este? A lo mejor ese sí se abre A lo mejor va por orden Y yo la estoy liando Como siempre Pues no lo sé Ay Ah, vale Que tenía que ser los dos Bueno Pues ven conmigo Oh, ha desaparecido Ah, vale Está aquí Bueno Quédate aquí Vale Ay Ay, Conte ¿Y esto qué es? Esas cosas ya Muchas gracias No me hacen, eh La verdad Prefiero Alejarme de ese lugar Uga, 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 Uga Vale ¿Qué dice esto? Está bien, está bien El fin El fin está aquí El fin de qué Nacticorner Es el rincón de De los traviesillos ¿No? Shining is carrying Your Your pangas is mine ¿Qué me estás contando? Esto se vuelve un poco siniestro A medida que vas pasando el juego ¿No? ¿Aquí puedo pasar? ¡Eh! ¡Puedo pasar! ¿Puedo tocar el botón? Ah, pero necesito ¡Drone! Ahí ¡Dale! ¿No? A ver, es que Sí que es verdad Que he visto aquí Que había una luz amarilla Pero He podido pasar No sé Se supone que no me deja No me digas que tengo No, pero no tengo ninguna tarjeta tampoco Bueno, es que tampoco tengo ninguna morada Ni rosa Ni nada para pasar por aquí Qué raro ¿Y esto? ¿Es lo único que me queda por presionar? Ah, este sí ¡Ay! Ha sonado Ah, pues no sé Ha sido medio raro ¡Uy! Un huevo ¡Ay, no! ¡Párate! Que no quiero que hagas nada Quiero coger el huevo Acabo de recoger un huevito Y aquí hay otro ¿Será que le tengo que dar los hijitos al coso? No sé lo que es, la verdad Tengo dos No sé cuántas tengo que recoger Tres Seis Pone en el cartel ese ¿Cuatro puede ser? Ahí tengo miedo de que me ataque de repente por detrás Cuatro 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 ¿Dónde he encontrado? Ahí Vale Pues mira, me había parecido ver algo Pero por la parte de arriba Y al final estaba aquí abajo Bueno, la cuestión es que He encontrado otro huevo No, no No, no Estate quieto Drone, estate quieto Quédate ahí No hagas nada De verdad, te lo digo A ver, por aquí No Ay, creo que sí he visto otro Y a ver si por aquí no he estado ¿Ya está? He encontrado seis La verdad que creo que he perdido la cuenta Pero diría que sí Que tengo seis Vamos a ponerle a sus hijitos ahí A ver si Ay, si no me hace nada Si no me mata O yo qué sé que Me preocupa No Ah Que tiene hambre Ostras Digo Se está comiendo A sus hijos Yo preocupada Por entregarle a sus hijos Y lo que tiene es hambre El desgraciado Qué mal rollo ¿Ya? Sucede Ay, ha vomitado una tarjeta Bueno, pues gracias, eh Pero quédate ahí No te muevas Por favor, te lo pido Vale A ver Estamos yendo todo el rato Izquierda, derecha Izquierda, izquierda Para adelante Para atrás Así constantemente Vale El esto Supongo que ahora sí Bueno, espérate Aquí Ahora sí puedo ¡Vamos, dron! ¡Aprieta el botón! Ahí está Ay, se ha abierto aquí algo Lo de Let is here No me gusta demasiado, eh ¿Qué es esto? Un martillo Lo único que he visto Que pueda funcionar Con un martillo Son las tablas de allí Supongo Esto sigue estando igual Vamos a ver si funciona Porque no lo tengo yo Muy claro Es que este tipo de juegos Al final siempre Se me acaba complicando Por algún lado Vale Sí que funciona ¡Pues vámonos! La verdad que no tengo ni idea Por aquí hay patitas Tengo ni idea ¿Qué fue mi color? ¡Ostras! Rojo Este es verde Este es rosa No, el verde No, ¿cuál era el verde? ¡Ostras! Espérate que me fijo Si tengo que hacer alguna prueba Espérate que me fijo Porque no lo sé El rojo Es el del páncreas Que me ha dejado Un poco tocadilla La verdad No te lo voy a negar Era medio raro Este es blanco El del lacito es blanco Y el de las orejas es rojo Pero aquí estaban todos Creo A ver Verde es el grande Blanco es el lacito Rojo es el del páncreas Rosita es el del pico El bajito Es como azulito Gris Que se yo Y El otro es naranja Vamos a ver si luego no la lío Esperemos Vale Si tú eres como azul O así que se yo Lo que todavía no sé Que tengo que hacer allí Pero como he visto Que cuál era mi color Y demás Y enfrente Digo Antes de cualquier otra cosa Me fijo Que luego ya no tengo posibilidades De hacerlo La cuestión es ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Qué pone? Espérate La risa es la mejor medicina Así que asegúrate de sonreír Bueno Al menos no es como que medio raro A ver ¿Dónde está mi dron? Golpea ¿No? ¿Y aquí? Tampoco ¿Y aquí? A ver Aquí Golpea Es que no creo que tenga que ir hasta allí ¿Verdad? ¿O sí? ¿Tengo que llevar el dron hasta el fondo? ¿Me estás diciendo? ¿O aquí hay algo? Hay algo que no sé cómo funciona aquí Ay Espérate Aquí hay algo Esto no lo había visto Creo Vale Vale ¿Y ahora qué? He conseguido colocar Ahí Ay Vale Si quiero Si quiero Si quiero No te voy a negar Que estoy bastante asustada Con caerme Porque este tipo de juegos Si mueres Pierdes Y tienes que volver al principio Listo 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 Uy Que miedo De verdad Vale A ver Tú eres naranja No No Naranja Este es azul Este es rosa Ay Estate quieto Este es azul Este es rosa Este es verde Vamos a ir cambiándolo así Rosa no Tú tampoco Azul no Ay Dios mío Verde Muy bien Naranja Tampoco Blanco Y tú rojo Ya Lo tengo Bien puesto Uy Se me ha abierto la puerta ¿Qué tengo aquí? Una tarjeta Naranjita Dale Espera que No 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 Perdona No 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 Olvídate Olvídate Por favor Te lo pido No Que no Que no Que no Que no Que no Que no Ay me está mirando Ay Tengo miedo No se te ocurra bajar No 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 Voy a morir No me fastidies No me fastidies Tengo que ir Para allá No Voy a morir Ay No es justo Quiero ir Para allá Pégale 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 Vaya guardería de porquería nunca jamás traeré a mis hijos aquí Que no sepa En fin Yo lo he intentado Vale Lo vamos a dejar por aquí Por lo menos de momento Eh Lo volverá a intentar Eso sí No sé cuánto me quede Tampoco creo que haya hecho demasiado Pero supongo que aún nos quedará un poco Vamos a ver si el próximo día lo consigo Porque la verdad Es que Encima que lo hemos alimentado Habría por nosotros Qué fea situación En fin Lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario Adiós новagi I I ¡Suscríbete!